Finalmente lo logramos. A estas alturas yo suelo recordar mucho el pasado, aquellos tiempos en los que comencé. Recuerdo sobre todo por qué comencé. Recuerdo que investigué mucho para saber cómo podía instalar StarCraft en Android. Yo quería jugar aquel legendario juego de estrategia en tiempo real en mi dispositivo y disfrutarlo al 100%. Por eso investigué mucho, lo busqué por todas partes y finalmente lo encontré. Me di cuenta de que no era nada muy complicado ni muy difícil. Sin embargo, a pesar de que no era nada complicado, no podía creer que en YouTube no hubiera ni un solo tutorial decente sobre cómo instalar este juego en Android. Un juego que, cabe de más decir, un juego que aún no está disponible de forma legal para jugarse en estos dispositivos, a pesar de que estos dispositivos ya cuentan con el rendimiento necesario para poder correrlo. Algo que la verdad es muy peculiar. Eso es una lástima, teniendo en cuenta las manos en las que está este juego. Pero bueno, no divaguemos. El punto fue cómo comencé. Recuerdo que ese día, cuando estaba grabando ese video, estaba muy nervioso. Muy nervioso y tenía pena. No sabía cómo hacerlo y sin embargo, lo hice. Uno de mis videos más vistos hasta el día de hoy es ese. Un tutorial sobre cómo jugar StarCraft en Android era necesario y yo lo hice. Luego, mi segundo video fue sobre Roasted Warfare. Así es, es el juego por el cual muchos están aquí. Ese juego por el cual muchos de los cuales forman parte de este canal están aquí. Roasted Warfare era en aquel entonces el mejor RTS que existía para Android y creo que aún lo sigue siendo, en mi opinión personal. Es por eso que lo he ido siguiendo con el paso de los años y he ido dando noticias sobre él en español. Porque me interesa que el juego crezca. Yo fui la primera persona en traducirlo al español por completo y aún hoy en día lo sigo haciendo. Traduzco cada una de sus actualizaciones. Entonces, es un gran juego, un juego muy maravilloso. Yo la verdad nunca creí que se transformaría en lo que es hoy en día. Lo imaginaba, pero no sabía exactamente cómo iba a ser. Hoy en día lo puedo ver hecho realidad y se ha vuelto más famoso con el paso del tiempo. Supongo que sí. Yo he sido responsable de esa fama. Un poco, sí. Ya que soy el mayor representante de habla hispana de este juego. Pero creo que no todo el crédito es para mí. Creo que no va solamente a mí. Va también a cada una de las personas que han decidido jugarlo. Que han decidido probarlo. Y sobre todo, que han decidido formar parte de esta comunidad. De este canal. Porque así es. Cuando yo digo comunidad, me estoy refiriendo a Essential Strategy. Porque no crean que yo soy Essential Strategy. Así es. Yo no soy. Yo soy Atlas. Soy simplemente alguien encargado de mantener este canal vivo. De mantener estas comunidades activas. Yo no soy el canal. Por eso no hablo de mí cuando hablo del canal. Porque este canal lo conformamos todos y cada uno de los estrategas que estamos aquí. Y es por eso que este punto en la historia del canal es tan importante. Muchas personas dirán que 2.000 suscriptores no es nada. Y de hecho creo que tienen un poco de razón. Puesto que ahora los suscriptores no son tomados muy en cuenta en cuanto al alcance o a la grandeza de un canal. Pero sin embargo, yo creo que sí es algo importante. Porque es algún tipo de premiación o por así decirlo, es algún tipo de estigmatización de grandeza del canal. Indica cuán lejos se ha llegado. Cuán lejos hemos llegado. Porque cada una de las personas que están suscritas importan. Forman parte de esta comunidad. Aún recuerdo cuando apenas tenía 300 suscriptores. Y yo decía que 300 personas estaban pendientes o querían estar pendientes de lo que yo decía. O por lo menos de los juegos de estrategia que yo subía. Eso me llenaba de orgullo. Eso me hacía soñar. Y me hacía sentir grande. A mí y a la comunidad. Y digo, ¿ahora por qué no soy grande? Si tengo muchos más. Somos más. Así es. Somos grandes. Entonces eso es una cuestión innegable por completo. Es algo totalmente innegable. Y continuando con Roasted Warfare. El principal juego de este canal. Sé que muchos estarán aquí. Hoy en día formo parte de su staff en su comunidad oficial en Discord. Y me enorgullece por completo. Porque no es porque yo me haya esforzado. Es que es un gran juego. Y sé que tiene futuro. Desde el principio lo presentí. Y no me equivoqué. Ni en un momento. Como diría aquel anciano de aquella película que no debo mencionar. ¿Valió la pena? Si me preguntaran si valió la pena. Respondería lo mismo que ese señor. Valió cada segundo. Y pues nada. Si eres nuevo te invito a quedarte. A unirte a esta comunidad. Llamada Essential Strategy. Y bueno. Te invito a ser uno más. De nuestros estrategas. A unirte. Y a discutir las tácticas que surgen día a día. Las noticias. Los juegos. Todos y cada uno. Merecen la pena. ¿Por qué? Pues porque llevaron un sacrificio. Y ese sacrificio hay que valorarlo. Porque nos permite seguir pensando. Seguir planeando tácticas. Y sobre todo. Seguir llevando a esta comunidad. Y pues nada. Si eres un visitante recurrente. Y estás viendo este video. Te invito a ser más activo. Simplemente eso. Solamente quiero que te actives. Y crees grandes discusiones. Que nos hagan pensar. Porque al final. Esa es la clave. Pensar. Pensar cada uno de nuestros movimientos. Analizarlos. Y decidir cuáles son los más efectivos. Y bueno. Sé que no podré estar aquí. No siempre al menos. Sé que no voy a poder estar aquí siempre. Pero eso no me desanima. Y sé que eso no los va a desanimar a ustedes. Porque esta comunidad somos todos. Y estará viva. Mientras uno de nosotros lo esté. Espero que les haya gustado. Y muchas gracias. Por ver. Como lesidades. Tuve que Greater Pene34. Desanimar. J Peçede quepper. Tuve que Festira. Tenía. Va a ganhar. La tele. Chiar ahí. Gracias.